Oye, ¿qué otras caritas se pueden anexar aquí a este mapa? Perdona, pero acá a mí me interesa mucho hablarte de este personaje. ¿Ya? Un personaje al que nunca creí que iba a ocurrir esto, pero que tiene que ocurrir. Y es que gana Gilita. No, espera, 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 un momento histórico. ¿Le vas a entregar una Gilita a Longueira? Le voy a tener que entregar una Gilita a Longueira. Y quiero pasar rápido por esto, no quiero que hagan... Quiero que... ¡Uuuuh! Aprete el botón loco, el control remoto, el que graba. ¿Será porque es mi no? Ese va a ser el eslogan de Longueira, aunque él no quiera. ¿Por qué va el producto nacional? No, no. Es por la sencilla razón de que él en una semana ha logrado erigirse en el centro mismo de la política nacional. ¿Ya? Con su personalidad iluminada, con sus voces que escucha, con esta capacidad de pasión que tiene. Curiosamente con un rechazo espantoso. Y él se ha transformado en una semana en el centro de la política nacional. Pero además ha hecho algo muy importante, ojitos de piscina, que es que ha sincerado el tipo de periodismo que tenemos en este país y particularmente en la televisión. Un periodismo arrastrado, servidor del poder y lame culo. Y él en un acto ha puesto eso en total evidencia. Ese es el periodismo con que nos vamos a manejar en estas elecciones. Ayer te noté enojada en Twitter. Dijiste que Paulsen te da vergüenza ajena. ¿Por qué? No es obvio. Porque mucha gente estaba en la otra vereda que decía que acto de nobleza, el de Fernando Paulsen, de pedir disculpas cuando se había equivocado. Y tú fuiste de uno de los pocos Twitter, por lo menos que tenía yo ahí, disímiles, desde el punto de decir, me da vergüenza ajena. Bueno, a mí me da vergüenza ajena ver a una persona lameando culo en televisión. ¿Lamiándole el culo a quién? Al poder. ¿Al poder de quién? ¿De Longueira, de la derecha? Al poder que le dijo, mire señor, no basta con que diga que pide perdón por haberse equivocado documento del cervell. Usted tiene que ir y lamer el culo de Longueira en pantalla. ¿Chilencio? Si no quiere perder la pega, va y lo hace. ¿Chilevisión? No, pues aquí el único responsable de sus actos es el propio periodista. No importa quién se lo diga. Hay algunos periodistas en este país que no están dispuestos a hacer eso. Oye, Pame, pero un periodista tiene la posibilidad, pero ¿tiene quizá el derecho de pedir disculpas habiéndose equivocado anteriormente? ¿Qué es lo malo ahí en el sentido de la nobleza obliga? Bueno, yo no creo que haya sido un acto de nobleza en ningún caso. ¿Ya? Porque él finalmente por lo que pide disculpas es por la encerrona que reconoce haberle hecho a Longueira. Y a su vez esa encerrona tenía que ver con una disputa anterior que tiene el diario La Tercera con Longueira. ¿Ya? Y fue planificado de esa manera. Entonces uno, cuando es una persona con... ¿Planificado por Bofill, que es de La Tercera ahí en el programa? No tengo idea por quién fue planificado, pero fue planificado. O sea, a esta altura algo que no cabe duda es que ahí había una planificación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que...? ¿Qué es lo que reconoce Paulsen en definitiva? ¿Qué era lo correcto? ¿Ser en el caso de Paulsen? ¿Una planificación que sale mal? ¿Tú crees que si el primer documento del CERVEL hubiera sido verdadero, Paulsen termina pidiendo disculpas? No, pues en ningún caso sería un golazo periodístico. Claro, pero resulta que él pide disculpas no por el documento del CERVEL, él pide disculpas por su comportamiento, por haberle hecho una encerrona. ¿Qué habría hecho tú? A los mireyeso habría sido exactamente igual si no se hubiera equivocado el documento. ¿Qué habrías hecho tú en el caso de que recibe este documento y posteriormente ya una vez que ya lo lanzaste al aire te das cuenta que el documento no tenía validez? ¿Pide las disculpas o no? Es que eso a un periodista no le puede pasar. Salvo a un periodista que sirve al poder. O sea, un periodista que no sirve al poder sabe que cuando tú estás ocupando un lugar en la televisión, un espacio de televisión que no te pertenece a ti, sino que le pertenece al público, tampoco a los patrones. Los patrones son un mediatizador. Los periodistas tenemos el deber de fiscalizar al poder, no de la merle el culo al poder. Entonces cuando tú haces esa pega, estás en control y tienes un editor, etcétera, entonces es un error que tú no puedes cometer. Había gente de la derecha que por supuesto sigue a la UDI, a Longueira, que decían que Fernando Paulsen dejó de ser periodista por un momento y su vehemencia lo llevó a pecar de partidista. Yo no creo que, no tengo idea si Fernando Paulsen es una persona recibida o no, pero creo que Fernando Paulsen en este minuto es un ser que está completamente desautorizado. Suponte tú, ¿qué va a ser Fernando Paulsen a pesar de que estos seres está plagada la televisión, de Fernando Paulsen y de Lameculos con distintos nombres y apellidos, y ese es uno de los problemas que tenemos, por eso la calle está aislada justamente, pero ¿qué va a hacer Fernando Paulsen cuando tenga que ir a un debate presidencial y lo manden de gran señorón a hacer preguntas? Los candidatos presidenciales cuando él tenga que interrogarlos, ¿qué van a pensar? Te quiero ver de nuevo a rodillas, Fernando Paulsen. ¿Ya? Completamente. Oye, queremos... Y lo que hizo, perdona, y lo que hizo fue elevar a la máxima potencia a este personaje que ya venía con una fuerza tremenda emergiendo y que lo vamos a llamar Antares de la U. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué Antares? Porque yo creo que ese es un nombre que ejemplifica bien lo que significa longueira dentro de la elite.